A lo largo de la historia de Disney no todo ha sido Mickey Mouse, magia y princesas. La compañía también se atrevió a crear productos fuera de su línea habitual y en los próximos días una de sus caricaturas más oscuras y ambiciosas lanzada hace casi 30 años recibirá una remasterización en uno de sus videojuegos. Por si no lo sabes te estoy hablando de la caricatura de Gárgolas, héroes góticos. La serie te presenta a un clan de criaturas guerreras conocidas como Gárgolas, las cuales se convierten en piedra durante el día pero cobran vida por la noche. Dirigidos por su líder Goliath en el año 994, estos seres son los encargados de proteger a los residentes de un castillo ubicado en las costas de Escocia, hasta que son traicionados causando la masacre de su clan y un hechizo los obliga a permanecer petrificados hasta que su hogar se eleve por encima de las nubes. En el año 1994 un millonario compra el castillo y trasladándolo hasta su rascacielos en Nueva York, rompe de manera accidental el hechizo, haciendo que Goliath y sus amigos ahora tengan que adaptarse a ese nuevo mundo, que han decidido proteger. La tarea no será sencilla, pero contarán con Elisa, una joven detective que los ayudará a adaptarse. La serie animada se emitió entre 1994 y 1997, con un total de 78 capítulos divididos en tres temporadas. Gozando de una buena recepción entre el público, Disney se vio motivado a crear un videojuego de plataformas lanzado de manera exclusiva para la consola Sega Genesis. En el juego controla Zagoliath, el líder del clan, en un intento por poner fin a un talismán mágico dañado llamado El Ojo de Odín. El juego sigue libremente en la trama de la serie, aunque sí aparecen varios personajes recurrentes de la misma. Ya sea que lo hayas jugado con anterioridad o no, Disney Games anunció que retomará la propuesta y relanzará el título para consolas de pasada y actual generación. Entre las ventajas de la remasterización tenemos la reimaginación de todo el apartado gráfico y artístico del juego, para así modernizarlo, pero también se incluyen los gráficos pixelados del título original, para que lo disfrutes de esa manera si así lo deseas. La intención es revivir el viaje épico de Goliath y las gárgolas con imágenes, animaciones y efectos de sonido mejorados, todos inspirados en la aclamada serie. La propuesta pretende balancear un poco la dificultad de un juego de la era de 16 bits para los nuevos jugadores. Gargolas remasterizado llegará a las tiendas el próximo 19 de octubre y tendrá un precio de 15 dólares en la mayoría de las plataformas en las que se encontrará disponible, es decir Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch y PC. Cuéntame en la caja de comentarios si te acuerdas de esta caricatura, si probaste el juego y si te agrada la idea de su relanzamiento. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, te invito a suscribirte y activar la campanita para ver más contenido. No olvides dejar tu like y compartir si el video te gustó. Yo soy Rey y nos vemos la próxima.